El Chapo se reunía con políticos en la isla Margarita de Venezuela exmilitar venezolano. El exmilitar venezolano Sunni Walza reveló que personas cercanas al gobierno de Venezuela se reunieron en la isla Margarita con operadores del cártel de Sinaloa y que su líder, Joaquín el Chapo Guzmán, visitaba seguido ese destino turístico. En declaraciones al canal de la televisión colombiana NTN24, el capitán dijo haber tenido conocimiento de que un primo de Diosdado Cabello, actual vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela Sud, compartió en Isla Margarita con mexicanos vinculados a la organización criminal mexicana. El exmilitar, quien busca asilo en Estados Unidos, aseguró que los hijos de el Chapo bajo custodia de las autoridades estadounidenses y sometido a juicio en Nueva York también fueron vistos en la isla, en aguas del Mar Caribe. Cada dos meses, cada tres meses Joaquín Guzmán Loera visitaba la isla. La entrada la hacía por vía marítima, por la Marina del Concorde, eran los ingresos a la isla Margarita, y normalmente su estadía era en el área del Yaque, ya que tiene viviendas. Allá en esa área, dijo Walza. El capitán, quien tiene orden de captura en Venezuela, señaló que durante su estancia en la isla como comandante de una unidad militar adscrita al aeropuerto, fue testigo frecuente del traslado de cargas a bordo de aviones de petróleos de Venezuela BUSA, sin ningún tipo de control aduanal o policíaco. Dejó abierta la posibilidad de que dichos embarques, realizados en horas de la noche, pudiera ser cocaína, aunque se abstuvo de asegurarlo porque el manejo era muy restringido, aparte que no contaban con ningún tipo de control aeroportuario, control de narcóticos, ni con revisión de ningún tipo. Walza involucró en esos movimientos a los hijos de Cilia Flores, actual esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro, así como al vicepresidente Tarek El Aysami. Dos sobrinos de Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos en Haití en noviembre de 2015 por la Administración para el Control de Drogas DEA de Estados Unidos y trasladados a Nueva York. En noviembre de 2016, un jurado estadounidense declaró culpables a ambos jóvenes de planificar el envío de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. En febrero pasado, el Departamento del Tesoro colocó en la lista de cabecillas del narcotráfico al vicepresidente venezolano Tarek El Aysami.